En Nutridos, una receta con kiwi. ¡Actívate con dana! Y como siempre, toda la información deportiva de nuestro estado. En consagrado Eduardo Salas. ¡Más EN está a punto de comenzar! ¡Muy buenas tardes! Estamos aquí en tu programa favorito, esto que llevo por nombre... ¡Más EN! Y bueno, el día de hoy me toca compartir de nueva cuenta aquí con mi compañera Adriana. Adriana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy muy feliz de estar una vez más con ustedes, compartiéndoles la mejor información deportiva, los mejores tips, las mejores secciones, que están hechas solo para ustedes con mucho cariño. Muy bien, muy bien. Y también lo que tenemos con mucho cariño son nuestras plataformas, líneas telefónicas y infinidad de cosas que tenemos preparadas para todos ustedes. ¿Me puedes, Adriana, ayudar, por favor? Con el número telefónico... Tenemos un número 0128-842-3500 para que nos marquen y nos hagan saber sus dudas, sus comentarios, si quieren tener algún saludo que quieran que, digamos, en el programa o si quieren algún evento deportivo que quieren que las camas de N vayan a grabar, pues ahí estaremos para ustedes. Perfecto, también tenemos un correo electrónico que es másdn.org.mx para que nos escriban porque luego se saturan las líneas telefónicas, bueno, pues nos pueden escribir y ahí nos dicen le mando un saludo a Adriana, le mando un saludo a Pepillo, a César, a Meliva, a todos los hombros, a los camarógrafos, a todos los hombros, a todos los hombros, a todos los hombros, a quien quieran, ¿sale? Y también, ¿qué crees? ¿Qué crees? Pepillo, ya estamos en YouTube. Ya estamos en YouTube, pero antes de YouTube tenemos días de transmisión. Ah, sí, es cierto. Por favor, recuerda, por favor. Para que no se lo pierdan, es martes y jueves 4.30 pm y sábados a las 8 y media, domingos a las 8, pero por si se lo perdieron. Ahora sí, por si se perdieron todos estos días de transmisión o de retransmisión por hacer deporte o la tarea o el que hacer ahí en su casita, en YouTube ya nos pueden sintonizar, así le ponen ahí más deportes ver, le dan en la aplicación de lista de reproducción, más deportes niños y ahí nos buscan hasta abajo como Team 2. O si no tienen tele en su casa y tienen un dispositivo móvil o su iPad o lo que sea, bueno, nos pueden descargar la aplicación en Play Store o App Store. ¿En serio? Sí. No, 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 no te lo creo, ¿es en serio? Sí, y nos pueden ver en vivo. Más DN, está tirando la casa por la ventana. ¿Y qué crees? ¿Qué pasa, Pepillo? Vamos a hablar de una persona bastante, bastante... Conmovedora su historia, estoy orgullosa, Pepillo. Es correcto, es correcto, motivacional también, a todos los inspiró, cuando todo mundo la vimos en pantalla, pues fue así de wow, 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 totalmente, porque nos, vaya, nos motiva siempre. ¿Me puedes decir un poquito de quién estoy hablando? Bárbara Wetzel, Vivi, nos sorprendió muchísimo porque ganó a Rusia e Italia mundialmente en su categoría junior, ella tiene síndrome de Down y tiene 11 años, pero la verdad es de Coatzacoalcos, Veracruz, porque Coatzacoalcos tiene una cuna de deportistas y pues ella salió de ahí practicando ballet, de gimnasia, perdón, desde los cuatro años. Es correcto, esta campeona mundial, que en donde pues la mayor parte de puntaje lo tuvo en el All Around, pero no por eso quiere decir que las otras disciplinas no lo haga bien, sino que la verdad es que pues esto a veces se nos dan ciertos detallitos mejor que en otros, pero ella es campeona mundial en el país de Italia, ella se coronó, se congració. Gente, Coatzacoalcos es Veracruzana y bueno, ¿qué crees? Coatzacoalcos tiene muchísimo para sorprendernos, como Bárbara Wetzel lo hizo. ¿Y qué te parece si vemos más? ¿Qué más nos tiene Coatzacoalcos? Muchísima información deportiva, torneos, actividades, sin fin, allá tenemos en el antiguo Puerto México mucha información deportiva que se está generando y regresamos ¿a dónde? A más DN. El grupo de 11 gimnastas del Carcoatzacoalcos se encuentra totalmente listo para lo que será su participación en el campeonato regional y la Copa Stylies de la especialidad que se van a celebrar en Chetumal, Quintana Roo, donde buscarán afianzarse de algún lugar en los niveles 1 y 6 respectivamente, tal como lo expresó Elena Núñez, coordinadora del centro. De hecho, va a la selección para poder traerse los mejores lugares, se ha estado preparando para eso efectivamente y esperamos cumplir con el requisito y esperamos poder traer buenos resultados para Coatzacoalcos. Las niñas, como las podrán ver, están muy animadas y trabajando todavía para poder corregir todos sus elementos. La gimnasta Nathalie Regalado apuntó que se ha preparado muy bien para representar de buena manera al Carcoatzacoalcos. Y me he preparado muy fuerte y he dado todo mi esfuerzo para poder hacerlo bien y ganar muchas medallas. Toda mi preparación la he hecho con todo mi esfuerzo para que salga bien y seamos unas buenas gimnastas y podemos representar bien a Cuarcoatzacoalcos. Por último, su coordinadora agregó que este será el último certamen que tendrán en el año, ya que su siguiente compromiso se llevará a cabo en mayo del 2016. En la cámara, Rodolfo de la Cruz. Para más deportes, Enrique Martínez. Ya estamos de vuelta, estamos contentos, estamos bastante, bastante emocionados. Adriana, yo quiero que me digas, que me comentes a dónde nos vamos a dirigir, a dónde nos vamos a dirigir. Pues vamos con la rutina con Dana, que siempre nos tiene preparados los mejores ejercicios para que nos mantengamos en forma, para que estemos activos y, bueno, estemos saludables, Pepillo. Ah, muy bien. Y sabes una cosa que yo te puedo comentar. Ajá. Dana es una profesional en la materia. Eso significa que nos va a llevar por un buen camino para que no nos lastimemos, para que seamos exitosos en el deporte, en la vida social y en todo lo que nosotros nos propongamos. Así como también Eugenio Chimal, quien es entrenador de nuestro gran amigo. Nuestro favorito, no solo de MásDN, sino de Veracruz, porque acaba de ganar el premio estatal del Deporte 2015. Grisanto Grajales. Grisanto Grajales y también Eugenio Chimal, que es una pareja explosiva, la verdad está con todo. Son el dúo dinámico. Exactamente, el dúo dinámico y sobre todo que está representando a Veracruz bastante, 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 bastante bien, como siempre lo ha sido. Él desde pequeño dijo, yo de aquí soy del deporte y mira que no ha parado, no ha parado. Y despegó, Pepillo, para arriba. Es correcto, es correcto, es correcto. Y por eso es importante ir a la rutina con las personas adecuadas, con Dana. Así que vamos del otro lado del estudio con Dana y regresamos a donde va. ¡A MásDN! ¡Sí! 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 Hola, mi nombre es Dana y tengo una serie de ejercicios para ti. Durante estas cápsulas te estaré acompañando para mostrarte diferentes formas de ejercitarte y mantenerte activo. El ejercicio de hoy tiene que ver con el equilibrio. Casi nadie le hace caso, pero ¿sabes qué? Es súper importante. De hecho, se queman muchísimas calorías. Imagínate, por sobrevivencia, tu cuerpo no se quiere caer, ¿cierto? Entonces, todos los músculos de tu cuerpo se van a poner en alerta para que no te caigas. Por eso es que quemas calorías cuando estás haciendo ejercicio. Vamos a trabajar femoral y equilibrio. Ahora, empezamos. La mano que pones en el piso es la mano que está con el pie que falta. Te lo muestro. Mano izquierda y desaparece el pie izquierdo. ¿Sí? Cuando trabajes la pierna derecha, colocarás la mano derecha. Flexiona la rodilla base. Eso es importante. Y regresas aquí. Y otra cosa. Aprieta mucho, mucho tu abdomen. El segundo ejercicio te lo voy a mostrar de lado. Hay una correspondencia desde tu cabeza hasta el talón. ¿Sí? Bueno, entonces, crece en tus brazos lo más posible y tu pierna. La base un poquito doblada para que no lastimes tu rodilla. Entre más alargues tus brazos y tus piernas, menos te caerás. ¿Estás listo? Vamos entonces. Vamos a ver qué tal estamos entonces con el equilibrio. Es bien importante. Vamos a estar trabajando pierna, femoral y glúteo. Pero al mismo tiempo vamos a estar trabajando nuestro centro. Empezamos. Vamos a usar entonces pierna derecha primero y el brazo derecho es el que se va a poner en el piso. Si lo necesitas, pones las dos manos. Vamos a hacer tres. ¿Viene? Y uno, dos, tres. Bien. Vamos a empezar con el otro lado. ¿Un poquito más rápido? ¿Está bien? Empezamos. Uno, dos y tres. Puedes hacer trampa al principio. Entonces, vamos a hacer ahora el quedarnos ahí suspendidos. Recuerden que es importante pensar que quieres ir hacia arriba, aunque tengas la rodilla flexionada. Vamos, inhalo la rodilla hacia arriba y expando mi cuerpo grande. Quiero alcanzar con los brazos, con la pierna y me quedo ahí. Puedes respirar y cuando antes de caer, toma conciencia de eso y me coloco otra vez. Y luego puedes probar con la otra pierna. ¿Sí? Vamos a combinar. Empezamos con la pierna izquierda. Coloco la mano al piso. Tres y me quedo. Y uno, dos, tres. Me quedo. Eso es. Puedes probar todas las posturas de equilibrio que tú quieras. Bueno, solamente recuerda esto. Ejercítate. Recuerda que estos ejercicios son sencillos. El objetivo es mantenernos en forma y saludable. Sigue la sección de la rutina. Y nos vemos en la próxima cápsula. Chavo, ya estamos de vuelta. Y Adriana, ¿qué crees? ¿Qué crees? ¿Qué crees, Pepillo? Nos vamos a ir rapidísimo bailando la bamba. Bamba, bamba. Arriba. A mí no se me da el baile, ¿no? Se me da el baile, por eso no te seguí, porque no se me da el baile. Así como también en el puerto de Veracruz se está generando muchísima información deportiva y sobre todo en el fútbol femenil, la liga que está ahí en donde participan las tiburnas rojas. Bueno, pues ahí van con todo. La verdad, le están echando muchas ganas. ¿Estás practicando fútbol? Pues me gusta muchísimo. Lo practicaba en la primaria, pero ya tiene tiempo. Me gusta mucho verlo. ¿Qué posición jugabas? Pues ninguna en especial, porque era más como... ¿Tú así te gustabas? Ajá. Bueno, creo que era delantera. Ah, ¿te gustaba meter goles? Sí. Ah, entonces sí, tu posición es delantera. Así como también estas muchachas que le están echando bastante, bastante ganas en la liga femenil del puerto de Veracruz, como son las tiburonas rojas, que también han estado, algunos torneos se han presentado en el puerto de Veracruz de Taekwondo, que la verdad está también bastante bueno. Y sobre todo que, bueno, allá las ligas se están haciendo, pues, las cosas bastante, bastante bien. ¿Y qué te parece si vemos lo que está sucediendo en el puerto de Veracruz? Y regresamos aquí en... Más TN. Después de ganar el torneo Máster de Tenis en dobles, donde asisten los 16 mejores de México, el veracruzano Óscar Barranca está listo para nuevos retos ahora que subió a la categoría de 16 años de la Federación Mexicana de Tenis. Pues sí, la verdad, muy bien. Me fue muy bien en dobles, ganamos el torneo, pero en singles me sentí un poco como que tenso, presionado, pero pues ni modo, para el siguiente torneo ya venir bien preparado. Pues la competencia fue muy dura, pues claro, van los 16 mejores. Y en dobles me metí con un compañero de Guanajuato, se llama Juan José Vega. Y pues la verdad, nos acoplamos muy bien, jugamos muy bien y pues nos llevamos al torneo. Pues sí, la verdad, me va a veces mejor en dobles que en singles. En la Olimpiada quedamos campeones Romar y yo en mixtos. Terminé de 7 el ranking pasado, 7 nacional. Y como subimos de categoría en octubre, ahorita, pues ya estoy ahorita en 22, en el ranking 22 de 16 varonil. El tenista veracruzano participará en el torneo nacional de dobles que se organiza en el club Raque Palmas, en el cual ahora pertenece. Para más deportes, Paola Ríos. Ya estamos de vuelta, ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso, Adriana. ¿Y qué crees? Pepillo, ¿nos vamos con nutridos? Sí, yo estoy muy triste porque ya la panza me arde mucho de que tengo mucha hambre. Sí, eso estás diciendo desde hace rato, pero ¿sabes qué, Pepillo? Tú siempre tienes hambre. Es correcto. ¿Sí? Es correcto, es correcto, debo confesarlo público. Yo siempre tengo hambre, siempre estoy comiendo, pero ¿qué crees? No como cualquier cosa. Comes cosas saludables. Exacto. ¿Y cómo lo sé, cómo lo supe? Bueno, con Ruth, nuestra nutrióloga profesional y sobre todo también nuestro chef profesional que nos prepara siempre lo mejor de lo mejor. Tú sigues al pie de la letra la receta, ¿sí o no, Pepillo? Claro, claro que sí. Y hoy tenemos una receta especial hecha con... ¡Kiwi! ¡Ay, qué delicioso fruto! No sé, está bastante chistoso porque por fuera es cafecito. Y feo. Y feo. Pero por dentro es como verde, brinda, y se ve tan bonito y sabe tan rico, Pepillo. Está súper asidísimo, cuando lo comes de aquí te dan cositas. Lo encontramos muy seguido, muy frecuentemente en el pastel. Sí, anda. La gelatina también, hay gelatinas de fruta. Es correcto. Pero la verdad es que a mí me encanta el kiwi. Ah, pues mira, yo sé que a nuestros compañeros que nos ven en televisión también les va a encantar y sé que están ansiosos por descubrir qué receta nos tiene preparado con kiwi, porque la verdad, pues yo nada más lo conocía en el pastel, no sé. Pero pues ya vamos a ver qué nos tienen preparado, Pepillo, ¿no? Para que tomes nota y te lo hagas. Y principalmente a este le voy a pellizcar un pedacito de la receta, ¿verdad? Porque ya tengo muchísimo hambre. Así que vamos del otro lado del estudio y regresamos. Chavos, ha llegado el momento de preparar unas brochetas con el nutricomplemento del día de hoy. El kiwi. Antes de iniciar, asegúrate de tener a la mano kiwi, fresas, palitos de madera y chocolate líquido. ¿Estás listo? ¡Manos a la obra! Paso 1. Incierta los pedazos de kiwi y fresa en el palito. Paso 2. Decóralas con chocolate. Paso 3. Sírvelo en un plato y disfrútalo con tus amigos. Recuerda, el kiwi es un alimento rico en vitaminas. Te recomiendo comer estas brochetas en una tarde de diversión con tus amigos. ¡Hasta la próxima! Hola, chavos. ¿Cómo están? Yo soy Ruth. Bienvenidos a su sección Nutridos. El nutricomplemento del día de hoy es el kiwi. El kiwi pertenece a la familia de las frutas. El kiwi contiene vitamina C, que a su vez nos va a ayudar a protegernos contra infecciones respiratorias. Bueno, chavos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. No olviden consumir frutas que contengan vitamina C. Nos vemos hasta la próxima. Continuamos en Más de N con más información deportiva. Y ahora nos vamos a ver lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en Jalapa, Pepillo. Ah, yo tengo un poquito de información sobre todas las ligas escolares. El básquetbol, el básquetbol, lo que es el complejo deportivo Omega está bastante, bastante interesante con este club de baloncesto que se llama La Pandilla, en donde se pueden ir a dar una vuelta ahí para iniciarse en el baloncesto. También está terminando la primera etapa del atletismo de escolares en las escuelas, donde participan todas las escuelas de la ciudad de Jalapa. Y luego, pues, ahí se van en olimpiadas. Y ya están empezando las interescolares, ¿no, Pepillo? Ah, es correcto, es correcto. Así como también la liga permanente de fútbol también está bastante, bastante fuerte con los equipos como los delfines, las chivas, vaya. Ajá. Muchísimas, las escuelas también tienen representativos. Los halcones también. Es correcto. La liga de fútbol americano juvenil también en el fútbol americano está bastante, bastante fuerte. Y estamos hablando de la ciudad capital, aquí en Jalapa, donde se presenta toda esta información deportiva. Y para eso, ¿qué crees? Quiero descubrir más, Pepillo. Es correcto. Quiero ver qué está pasando en Jalapa. Es correcto. Y por eso, bueno, tenemos a todos nuestros corresponsales, a todos nuestros compañeros, nuestro equipo de trabajo que se encuentra en las calles y en los centros deportivos, trayendo la información fresca, aquí, en Más de N. Regresamos. Diez medallas, entre ellas cuadro de oro, cosecharon los integrantes de la selección de los halcones de la Universidad Veracruzana en el segundo estatal de Karate 2, que fue avalado por la Asociación Veracruzana de la Disciplina, que encabeza Juan Antonio Herrera Domínguez, quien señaló. Muy satisfactorio por la audiencia del público, de los competidores. Y la idea de hacer el segundo torneo ahorita estatal es para con las miras del 2016, de los torneos que se celebran en nacionales y olimpiadas. Evendo que tiene un premio especial a los elementos que ocupen los primeros lugares de una competencia que es selectiva, señaló el dirigente. Aproximadamente en el mes de abril, a finales de abril o a principios de mayo, vamos a hacer un intercambio con La Habana-Cuba, para tener un encuentro amistoso, pero sobre todo para que nuestros alumnos del estado de Veracruz empiecen a tener ese tipo de fogueo que es diferente al nivel de Cuba que tiene como deportes. La presencia de uno de los entrenadores de más prestigio en la entidad Yamato Alemán Okamura es para tratar de acabar con la sequía de karatekas harochos en el selectivo tricolor. Esto es debido a que actualmente hay facilidad para ser instructor debido a los programas de CONADE, que preparan más a la gente que aunque sea empírica, le da conocimiento básico para desarrollar el karate como deporte. Durante el evento que se realizó en Maratónica Jornada con el respaldo de la UV, Alcones, al mando de Fernando Martínez, logró cuatro medallas de oro, tres de plata y otra cantidad similar de bronce, y forma parte de la preparación del selectivo rumbo a la Universidad Nacional 2016. Para más deportes, Carlos Serrano Bazán. ¡Ya estamos aquí de vuelta, de regreso! ¿Y qué crees, Adriana? ¿Qué crees? ¡Vamos a ver consagrado! ¡Uy! Yo sé que a ti en lo personal y también a tu mamá me va a gustar muchísimo este consagrado que tenemos el día de hoy. ¡Eduardo Salas! ¡Eduardo Salas, el mayor de tres hermanos! Porque todos, todos, todos practican el triatlón y él es el mayor. Y la verdad, la verdad, verlo entrenar, verlo nadar, verlo correr, verlo hacer ciclismo, es bastante, bastante motivador y vamos a hablar de este personaje. Fíjate que la otra vez estaba viendo sobre su historia y la verdad es que es muy conmovedora, porque nos muestra cómo la familia tenía mucho que ver y también cómo encontró su pasión en este deporte. Es correcto, principalmente a su familia que siempre lo ha apoyado, yo tuve el gusto de estar con él, de platicar con él, de entrenar con él, de nadar con él y la verdad es bastante, bastante, pues, inspirador, es bastante bonito, se siente que la familia te está apoyando y él le apoya muchísimo a sus hermanos, su mamá, vaya, sus hijas, su esposa, vaya. Porque, ¿sabes qué? No solo es un buen deportista, sino también es una buena persona que despegó desde el suelo para convertirse en un gran atleta. Y sobre todo que ha ganado infinidad, infinidad de torneos en los cuales él siempre se inscribe, él siempre gana primero, segundo, tercero y de ahí nadie lo va a bajar. Así que es jalapeño, es veracruzano, de nueva cuenta, así que es para nosotros un orgullo, sobre todo, presentar aquí en Consagrados en Más DNA a Eduardo Salas. Mi nombre es Eduardo Salas y soy triatlonista profesional. Mis comienzos fueron a los 12 años en la disciplina de natación, al mismo tiempo incursionando en el atletismo en carreras locales. Nueve años después, inicié la disciplina de ciclismo. Por una invitación, asistí a mi primera competencia de triatlón en 1990 en Ixtapa, dando inicio a mi exitosa carrera en esta disciplina. Mi familia, mi mayor inspiración, mi todo. Mi mayor logro fue haber obtenido el subcampeonato del mundo en Kona, Hawaii 2014. Previo a una competencia, me concentro para que mi cuerpo reaccione a la exigencia que va a tener. Al correr, siento libertad, al nadar, tranquilidad, y en el ciclismo, soledad. Un sobreentrenamiento me dejó fuera de competencia durante muchos meses, siendo este la mayor lección que me impulsó a seguir adelante. mi motivación, mi familia, mi equipo y el público que me apoya. Cuando estoy por tirar la toalla, me visualizo en la competencia para no perder mi objetivo, ganar. El triatlón es mi vida. Constancia, disciplina, esfuerzo y creer en uno mismo son las bases del éxito. Mi nombre es Eduardo Salas y soy triatlonista profesional. Chamos, ha terminado este programa, Adriana, yo te veo muy triste. Lo estoy, Pepillo. Yo lo sé. Es que la verdad me gustó muchísimo el programa, estuve muy contenta con las secciones que estuvimos viendo, el consagrado, la rutina, la deliciosa receta con kiwi y de nutridos. Dios, estuvo perfecta. Mira, se me calmó el hambre, estoy contento, motivado, sobre todo porque hablamos de Bárbara Wetzel, esta niña, la verdad, bastante, bastante inspiradora e impresionante y sobre todo que siempre día a día, bueno, hay una sorpresa que nos tiene preparado la vida y esta niña no es, pues, la excepción. Exactamente. Le mandamos un saludo a Vivi porque puso a Veracruz en alto y bueno, aparte de que es una triunfadora. Es correcto, un saludo también a los papás, un saludo a todas las personas que nos están viendo, un saludo. Un saludo a mi club de fans, Pepillo, porque ya también tengo un club de fans. Exacto, ya también tienes un club de fans, yo también le mando un saludo a mi club de fans, a la presidenta, al Javis, también le mando un saludo y bueno, ¿qué sección te gustó más? Me encantó el consagrado, siempre me gustó muchísimo esa historia. Yo estoy seguro que a tu mamá también le gustó muchísimo el consagrado y por favor, recuerdanos las líneas telefónicas. 0-1-2-2-8-8-4-2-3-5-0-0 para que se comuniquen con nosotros, ya saben, que nos marquen o nos manden un correo y nos digan sus dudas, comentarios, qué es lo que vamos a... los que les gustó del programa, todo lo que ustedes gusten. Oye, ¿tú te acuerdas del correo? Porque yo la verdad es que no lo recuerdo, es que a veces luego digo la línea telefónica y me pongo muy triste, ¿tú te lo sabes? A ver, Pepillo, ¿me ayudas? Pero sí. A ver, claro. Más n arroba rtb ok punto org punto mx Es correcto, es correcto para que se lo aprendan ahí en casita porque a veces nos despistamos o somos un poquito despistados como yo, bueno, pero ya se los dimos, ya espero que lo hayan anotado ahí en casita y también anoten, por favor, los días de transmisión que son martes y jueves 4.30 de la tarde, repeticiones, ojo, importante, sábados 8.30 y domingo a las 8 de la mañana de la mañana. Para que aquí en su cama con el desayuno, con un jugo, listos para ir hasta correr. Es correcto, después de vernos en televisión o por si se lo perdieron en YouTube también nos pueden encontrar. En más deportes nos buscan en la barrista de buscar. Ajá. En más deportes lista de reproducción Team 2 más de N. Es correcto, y también tenemos una aplicación en donde la pueden descargar en App Store o Play Store, ahí nos ven en línea, ahí con su Wi-Fi o con su plan tarifario. Pepe, yo he llegado a la hora de despedirnos. La verdad, me la pasé muy bien. Espero que nos sintonicen en la próxima emisión. Esto fue Más de N. Automativas del bellísimo puerto de Veracruz. De Coatzacoalco. Ay, ahí decía Veracruz. ¿Qué llamamos? Every night. La rutina, mi amigo, acabas de decir. Perdón. ¿De Coatzacoalco? ¡No! ¡Sí! Disculpen. Más de N, no sé.